Con el tiempo vas cambiando Y tus ojos van mirando más atrás ¿Y cuánto tiempo llevará? ¿Y cuánto tiempo llevará? ¿Y cuánto tiempo llevará? Ilusiones detrás de cristal Simulando que sabes a dónde estás Ay, Dios mío, querido, ¿dónde estás? Por favor, hablé de verdad Y con el tiempo la marca de estar aquí Va suponiendo que esa vez no te pierdas sin Guarda la ambulancia y todo el mundo